Y por la fecha 12 del torneo de la 2ª División Profesional Están empatando sin goles Uruguay-Montevedo Destacó en voz, en el trabajo de Rumora Sencho Por el caribe deportiva, ¿cómo que no? Claro que sí, con el bombo y el redoblante En el sonido ambiente de la gente de Uruguay-Montevedo La pelota va tomando rabeca Contra el sector derecho juega el medio para la presión Bien, bien, apareció, ahí la tiene Noble Va jugando de pierna derecha para Sanseviero Sector derecho, Sanseviero ¡Alonso! 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 ¡Gol! De Uruguay-Montevedo La pelota bien servida Para el Lucas Sanseviero Tuvo 5 minutos atacando contra la punta derecha Le sirvieron otra vez Muy bien la pelota, trepó contra la diestra Y encontró al medio el goleador Al centro volantero donde tiene que estar el capitán Y a los 6 minutos del primer tiempo Por la banda Alfonso Blanco Porque Uruguay-Montevedo quiere ser líder de la segunda división profesional Uruguay-Montevedo 1 Tacuarembó 0 El número 23 El número 23 Matías Alonso Hidrito Segrado Martín Guerreiro El relator con el más alto nivel Otra pelota a las espaldas de la defensa de Tacuarembó Y otra corrida impresionante De Lucas Sanseviero Llegó al fondo Y como marcan los libros el centro atrás Para que ingrese el número 23 El capitán El veterano inoxidable Matías Alonso Que definió Aún ante una débil resistencia De Federico Pintado Había tenido 3 el equipo de Bogosian En la cuarta Llegó el tanto Ganar a Uruguay 1-0 Y usted lo vive por www.elascenso.com Por nuestra app Por Carmen Deportiva 10-10 AM Y a través de Sportsman La pelota la va a tomar Pedido se echa Sacó la pelota Antunes Le va quedando para Siani Badel Badel para el futbolista Gótesman Levantó la pelota Gótesman Jugando para Puente Puente para Gótesman Enganchó a Octavio Y hizo una especie de monito Contra Rossi Fauta contra Gótesman No se la cobraron Siga, siga Todo lindo Dijo Varela La pelota para Eduardo Panacio Le va jugando Panacio Larga para Sousa Terminó perdiendo la acción La tiene Federico Puente Contra el carril izquierdo La jugó bien para la torre Va a llegar la torre también Mano Mano Manantunes La hizo bien la torre Le pudo despegar La torre enganchó Se va de uno Se va de dos Se fue del tercero Es muy buena la jugada Está el segundo Me paré la grita Me paré la grita Y está Gol La torre Gol 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 De Uruguay Montevideo La pelota contra el carril izquierdo Cuando en la agonía De los ataques De Uruguay Montevideo Se veía en la contra De Tacuarembó Puente puso una pelota Larga para la torre Que lo pusieron Para ir el mano a mano Zafo de uno De dos De tres Fue sorteando Los rivales Y apareció notable Para definir De pierna derecha Para mandarle al fondo Verar Como a Zarrán En la cortina Al fútbol En treinta y siete Del segundo tiempo Uruguay Montevideo Dos Tacuarembó Cero El dieciséis Nicolás La torre Con un golazo Aquí en el capurro Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Todas del recién ingresado Nicolás La torre Una jugada Que se forjó Para sí mismo Porque el pase De Gótesman Fue casi que Para sacarse La pelota de encima Producto Del cansancio Cuando parecía Que la jugada Se entreveraba Entre tres futbolistas De Tacuarembó Salió Justamente Nicolás La torre Y terminó Convirtiendo Ante la salida De pintado Al palo derecho Del arquero De Tacuarembó Que nada pudo hacer Espectacular Definición Del platinado Número dieciséis Para darle Tranquilidad Al celeste De Pueblo Victoria Para sellar Un triunfo Importantísimo Que lo coloca Como escolta Ahora De Progreso Y de Amar Y usted lo vive Por triple W.elascenso.com Por nuestra app Por Carve Deportiva 1010 AM Y por nuestro canal De Youtube Sports Más Hubo una tarjeta Para Eduardo Palacio También Para el nacional derecho De Tacuarembó Que en el área Terminó bajando Badel Estiró libre Que va a tomar El equipo de Uruguay Montevideo Atrás de la pelota Está Joaquín Gótesman Que cuando la tiene Abajo del botín derecho El hombre de Buenos Aires Son todos los centros Son hermosos Para el golpe de cabeza No hay más Explicación Para el remate Directo Que esto Porque está Gótesman Para pegarle Porque nadie De Uruguay Montevideo Valaria Porque hay 1, 2, 3, 4, 5 Hombres en la probable Trasectoria del varón Sería hermoso Para Uruguay Montevideo Cerrarle la cortina Al partido Con el gol De tiro libre Del futbolista Gótesman Que hizo todo En el partido Que corrió Que fue Que perió Y ahora tiene Puede ser el premio Para el personal Va Gótesman En 42 Tomá Gótesman Hace lo tuyo Acarició la pelota En la pierna derecha Abrió el piecito Diestro Para derilar Todo el equipo Después de una victoria En 42 minutos Del segundo tiempo Amplía la diferencia Y le termina De bajar la cortina Uruguay Montevideo 3 Tacuarembocero El 8 Con un golazo Con una pincelada Joaquín Gótesman El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Un especialista Detrás de la pelota Y un desenlace Realmente Espectacular Tiro libre A pedir de boca Para Joaquín Gótesman Y un remate Realmente Fantástico Del número 8 Al palo Del arquero En el único lugar Donde podía entrar La pelota La terminó colocando Uno de los mejores Futbolistas Que ha tenido En este partido El equipo De Uruguay Montevideo Sella una victoria Realmente impresionante El Celeste de Pueblo Victoria Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Por nuestro canal De Youtube Es por más Y por Carve Deportiva 1010 AM